sabes que eso es para el crecimiento y tu sabes como es la huelga que viene a hacer para acá tu a ver es para ver te creo que te van a hacer no pero eso es para el pelo pero yo me voy a echar los ojos así por todo el pelo, por todo el pelo voy a ir para acá ahora te voy a ir la vaina es eso, no vas a ir buscando que te pague no jodas tu a jodido cual jodido y esta vaina no es un producto se le ve el ucio mira se le ve el ucio pero con cuidadito eso los cerquillos los cerquillos ellos te van a andar en vaina antes de una pomadita y se la vio ahí esta vaina dejártelo ahí bacán mira mi cecito toca oye si buscan bailar ojo con los ojos, tapa los ojos ojo con 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 los ojos no, no, porque el no pasa echando y nos dice cuanta locura mas ojo con los ojos ojo con los ojos ojo con los ojos ojo con los ojos siéntate un poquito ojo con los ojos mira como se te ve a ti si te va a funcionar bacano tambien yo porque me emocioné cierran los ojos se lo cierro se huele a una vaina rara se huele a una vaina rara pero mira ya me disate ojo con los ojos te va a caer los ojos a mi que me duelen los pies tu vas a joderme con esa vaina te echamos en el pecho te echamos en el pecho para que brillan las canas para que te crezca mas para que las canas te vean brillantes para calvicie yo lo voy a recomendar para antes si tu te estas quedando calo tengo las sanglas estas ah si parecen una yarta doble troque que mas yo creo que ya Beto si si asi se me acaba mira ve te honro un poquito yo te pregunto bacano mirate en el espejo de ahora si vayas que hay chiqui luchi co田 jajajajaj eh poeta mojada ay te hiciste lo que os me hiciste mojada por sentido co ск mojo lo que estas haciendo si mojadas pero que heard que te h tava avec ah ahora me pusiste el perro verde no me pusiste el perro verde me pusiste el perro verde el perro verde y el otro porque si esta bien espérate ahhh báquetela 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 eh reto j cosas de pronto no sorry ин una una y pas el Gracias por ver el video.